Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo, el segundo capítulo de esta serie Top Squad Que de verdad, hoy otra vez, tiene una bomba atómica Bomba atómica top 10 luego del armado de un squad No olviden enviarme a la descripción que figura acá en el video Sus squad recuerden que tiene que ser mínimo calidad 720 Tiene que verse el armado del equipo, como reclaman el premio y por último el jugador Recuerden a modo de consejo y que va a potenciar un poquito el spam de toda la gente que puede llegar a su canal Es si el video contiene su audio, muy bueno Y si contiene audio y video con una webcam de ustedes, muchísimo mejor Basta de vuelta, recuerden darle mucho like y apoyo a esta serie Y me gustaría mínimo unos 3500-4000 likes Recuerden ir a apoyar, conocer a la gente que me ha enviado estos clips a los top del 1 al 5 Vayan, conozcanlo, suscríbanse, denle una oportunidad que ayuda mucho a seguir creciendo Gente, ajustense el cinturón porque el nuevo top ha llegado Ahora vamos con el once inicial, que he cogido también una Bundesliga O sea, tampoco me he complicado mucho Y vamos a canjearlo con un sobre de jugadores oro premium Y aquí tenemos también otra recompensa Bueno, espera, ahora hay Hay hibrido de países completado Y un sobre de jugadores oro premium Y 5000 monedas Que, oye, pues ni tan mal Vamos a ver, quedan dos sobres de jugadores oro premium Dos sobres, tres Vamos a abrir el pelón Eso es, ahí está, marcial Y... ¡Ojo! ¡Ojo, caminante! ¡Caminante! ¿Quién eres? ¡Jodín! ¡Jodín, Jodín, Jodín! ¡Jodín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi primer caminante! ¡Mi primer caminante! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mi primer caminante! Y, vamos a ver Bueno, Rafinha parejo ¡Bien, bien! ¡Sí, sí, sí! Sí, un jugador más de 200.000 ¡No, no, no, no! ¡Ajo que ya tengo el sobre! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡A ver! Por ahí me siento algo Fernández, Astori, Bartra Ogbona, Mené ¡Sané! ¡Vamos, Sané! Okore, Bebé ¡Rashford! ¡Rashford! ¡Qué sobre fue! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos hoy nuevamente al canal! ¡Gente! ¡Estoy de locos! ¡Estoy de locos! Como podrán ver en el título ¡Hoy! ¡Sí, hoy! ¡Me tocó mi primer caminante! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Como verán acá, plantilla de Ligas y Países El reto por el sobre de 50.000 monedas Que me lo compartió el amigo Scratchy Muchísimas gracias, papá Muchísimas gracias a vos Sí, a vos Me dijeron la posibilidad Vos me la diste Cambiamos la plantilla Jugamos los 10 partidos que teníamos que jugar Sobre de 50.000 monedas Lo abrimos Y me salió la bolita redonda Grandecita La banderita Ahí está la bolita ¡Ay! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Sí! Este es muy izquierdo ¡Chileno! ¡Alexis Sánchez! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Es cual mundo hinchada Hay gente 20.000 monedas Gasté Un poco menos Seguramente Y me toca Alexis Sánchez No, no perdí ni gané Recuperé Justo No le saca nada a vos Otra Hey, estrella gorda Tensie Agua 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 La concha que me parrió La concha que me parrió Agua No chaval Agua 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 AY 320.000 monedas 3100.000 monedas Lo puedo decir Ah Tengo água Tengo agua Tengo agua Tengo agua Tengo agua No, 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 no. No, 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 no.